bueno el día de hoy este traigo otro nuevo reto para esos muchachotas que están ahí este el único que tienen que hacer es de dibujar ese círculo y pasarlo a esta hoja con este lapicero con este crayón dibujarlo aquí sin levantar el crayón así que el que lo puede hacer que tome el lapis el crayón piensen está fácil cómo dibujar si dibujarlo en el otro lado sin levantar el crayón o sea dibujar sin levantar el crayón si puedes tocar el crayón si lo puedes tocar el crayón lo puedes tocar lo único que voy a hacer es dibujarlo pero no tienes que hacerlo como así y volverlo a hacerlo así y hacerlo así sea sin levantar la mano sin levantar la mano ajá sea todo directo todo directo el crayón no 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 bueno sí sin repasar mucho interesante bueno eso podría ser que fuera así pero se murió ya está dibujado pero ahí repasaste dos veces y era solo una vez cheta pobre cosita fea pero quarea kind tr Manuel A eso Se lo ganó Ahí está Bueno, se lo ganó Aplauso porque ella ganó Bueno, si se le gustó Pues no olviden de suscribirse Y ahí está la muchacha que ganó La otra estaba bien Pero era así como ella Lo tenía que hacer Chao Esta historia continuará